y el que pasa chavales aquí capi es para retener muy bueno nos faltan dos minutitos para el partido de la super league partido importante porque la liga la temporada va fatal una temporada de mierda y habéis visto que no he podido grabar me eliminaron de copa y casi todos partidos de liga lo he tenido por la mañana o lo he tenido súper tarde y la liga la tengo imposible de ganarla así que voy a ser segundo esta temporada lo único que sé que voy a ser segundo y la única que me queda el trofeo naranja lo tengo bastante difícil también en copa como ya os dije me eliminaron en cuartos de final me metieron 2-0 y luego 3-1 así que fuera fijaos el jonty me ha metido 7-0 con mi rival pues ahí está en 129 no sé por qué me ponen estos rivales pero bueno así está la cosa en la liga pues prácticamente igual tenemos al piramis volando con 124 y el segundo que más porcentaje tengo soy yo con 113 el bar de texas está con 103 y va a ser tercero así que la liga fatal fatal también vamos a ser segundo y lo único que nos queda en la super league que está un poquito más equilibrado como veis que la iron es este con el que nos enfrentamos y está en 113 por aquí me parece que uno de éste también 113 y por aquí arriba el que lo tiene fácil el cheneice porque estos rivales son bastante malo este está en 106 el cheneice juego contra un tío que tiene 84 a un nivel de manager menos que nosotros que en realidad sería un 104 pero bueno fácil las jugadores tampoco que tienen son ninguna maravilla así que nos queda la super league nos quedan a super league ya sabéis siempre lo digo después de una temporada de triplete como fue la temporada pasada la siguiente temporada toca comerse los mocos y eso es lo que me está pasando esta temporada que me toca comerme los mocos pero pero bastante bien bastante bastante bien me toca comérmela fatal está la cosa bastante apretada luego veis que también en liga no está fino del todo la demás competición exista bien pero en liga no está fino del todo de hecho el pichichi de los más arriba que tengo es a burgos y a calfer no aparece ni beque y es la primera vez que no aparecen por lo menos entre los tres primeros y un poquillo feo eso pero bueno en las demás competiciones está funcionando bien está yendo bastante bien lo que es en super league y en la copa hasta donde estaba estaba yendo bien también bueno vamos al partido entra bollano y jan paul josé maría ramón puig y germán da costa muchísimas gracias por el apoyo nosotros somos los azulitos claro somos los azules claro y ahí ya de hecho dos tiros totales un tiro a puertas y yo he hecho otro tiro a puertas se supone entra tatu dentro también pablo martín muchísimas gracias por el apoyo al alcalde ya he visto los verdes de hoy y ya está todo hecho ya en la cuenta estamos en el evento no lo puedo enseñar porque no tengo actualizado el el toy leve aquí en el emulador en la última versión no lo tengo no sé más no lo abierto ahora llevo sin abrirlo lo más grande y lo abierto ahora y está el evento este de la asociación vamos bastante bien hemos eliminado ya el leipzig creo que era el primero el segundo el valencia ya está prácticamente hecho y el oporto ya hemos empezado a va casi por la mitad está así que bastante bien por ahora como vamos que pase por favor no me la falle escalfé vale que pase de burgos vale 0 1 empieza bien la cosa no está mal 0 1 de visitante y contra este rival me gusta me gusta lo que voy viendo por ahora bien buen resultado por ahora vamos a meter más tierra de por medio que esté mostrando que mal encima no iba ni a puerta creo tío porque estaba aquí en la esquina el portero donde está roa ahora mismo ahí es donde estaba iba hasta afuera y le ha cogido el portero ahí bueno 5 tiros a puertas eso está bien 5 tiros totales 5 a puertas eso está fantástico que por lo menos los tiros vayan a portería ese no va a ningún lado el primero que no haya puesto parada llevamos dos cada uno entra apoyarnos Darion Vite muchas gracias también por el apoyo a Darío esa buena no ya la va para atrás la va para atrás era quebrado ahí burgo entre líneas está haciendo mucho daño te metes en fuera de juego calfe lástima cuidado 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 uff para donde Luis Alfredo que paradón chaval aquí más ropa tú aquí más ropa aquí es que está haciendo destrozos burgos tío tiene muchísimo hueco y está haciendo destrozos entra Roberto muchísimas gracias por el apoyo a Roberto voy a poner esto que si no luego Becker 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 leao Becker necesita un compañero de lateral ahí en condiciones ya para la próxima temporada me hacen falta laterales nuevos como el Comer uff Lascar que buena burgo no la falles que buena que buen pase de Lascar tío creador de juego eso ahí justo antes del descanso canela en rama perita perfecto 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 0-2 resultado fantástico tío fantástico si no nos marcan uno vamos volando vamos volando me conformo con este 0-2 fijaos lo que os digo sé que puedo marcar más pero me conformo antes de recibir prefiero quedarme así entra Iván Valladares muchísimas gracias por el apoyo cuidado con Díaz que la bucha vale ahí va Juan Di Martín buen pase para Burgos Calfer solo la da para atrás de nuevo Martín Martín la va a poner desde ahí la pone Becker Becker demasiado escurado nada muy escurado muy escurado las jugadas tienen que ir más recta por eso no me gusta jugar por las bandas porque se pierden muchas ocasiones cuidado eh fuera uh falta Becker es muy buena perfecto ya está el portero ni se movió el toquecito de Becker y para adentro perfecto 0-3 pues GG a la eliminatoria esto ya cierra la eliminatoria de otra total con un 0-3 este hombre está en la calle tío y tiene el mismo porcentaje que yo un 113 tío contra contra el cuarto no contra no es pero el cuarto puede ser es de la antrelínea no ya estáis tocando mucho Leighton la vamos a perder no si cuidado vale no hay segunda jugada no hay segunda jugada que bien va a venir la faltita ojo el corner pleba la pone como los ángeles tío yo no sé cuántos goles he marcado de corner esta temporada tío pero pone los corners que flipas tío y eso que no tiene el lanzador de corner vamos a ver que es rompelo hay haremos el cambio ahora esto lo vamos a hacer ya vamos a quitar a pleba y ponemos error lo ponemos iba a sentar pero como está con el alto y ha hecho la asistencia lo voy a dejar lo dejamos y que juegue ahí está entra entra cuidado cuidado vale entra Gonzalo Ibarra también apoyarnos muchísimas gracias y esto sacaba 0-3 buen resultado no me esperaba este resultado para nada esperaba ganar sí 1-2 un 0-1 algo así sí pero 0-3 ni de coña vamos por hablar por hablar 1-3 si es que no hay que hablar hasta que no acaba el partido apuntaros que no hay que hablar hasta que no acaba el partido entra apoyarnos Iván Ruano también muchísimas gracias por el apoyo digamos chavalines cuidado con el córner para qué hablaré para qué hablaré una eliminatoria que la tenía ya sentenciada y se me ponen 2-3 con dos goles de mierda al final en el 83 y en el 79 para qué coño hablaré espérate que todavía me empata espérate que todavía me empata no me parecería de loco no tío vamos a marcar el cuarto al final tío vaya tela chaval es que para qué hablaré para qué abriré la boca tío ya no va a haber más creo la última en el 90 no esto se ha acabado pues listo 2-3 pues sigue la eliminatoria abierta tenemos de todas maneras un buen resultado porque tres goles fuera son muchos goles pero de un 0-3 que ya tenemos la eliminatoria cerrada un 2-3 es mucha tela Manuel Burgos me sube 4 Roa me sube 1-2-3-4-5 Becerra 1-2-3-4 Pleba 1-2-3 Alfredo me sube 2-2-2-2-2-2-2-3-1 quiero ver la nota al final de 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 Errán 6-5 ha sido salir ahí y marcarnos los goles tío Alfredo 5-8 tío muchísimas gracias a todos los que había apoyado y nada más niños luego tengo partido de liga pero es que la liga está tal y como está no tiene sentido ni traer vídeos de la liga ni traer así que esta temporada va a haber pocos vídeos por eso porque es que la temporada es que la tengo prácticamente cerrada lo único que tengo en condición es la Super League y ya no creo que haya evento con este de la asociación así que ya os iré informando muchísimas gracias a todos y ya se ve si os ha gustado dadle a like suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo dadle a la campanita para que Youtube avise cuando subo un vídeo y nos vemos señores nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego chavales 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 Gracias por ver el video.